¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de Concladillos y Claudia. Os voy a enseñar expectativas de su realidad del colegio. Bueno, una cosita. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle un like y darle a la campanita. ¡El próximo vídeo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es, Claudia? Prepárame la cama. ¿Para qué, Claudia? Para dormir. Pero si es de día. ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando? Música clásica. ¿Música clásica? Claro. Pero, Claudia, es que todavía es de día, no puedes dormir. Es que quiero dormir diez horas. ¿Para qué? Para descansar, para ir al colegio. ¡Claudia! ¿Claudia? ¿Claudia? ¿Hija? ¿Qué quiere, mamá? Claudia, que es muy tarde, que mañana tiene que ir al cole. ¡Quieres un ratito más! Que no, Claudia, que mañana te cuesta despertarte, hija. Es que es muy tarde. Es que estoy terminando de ver el vídeo. Claudia, pues, ¿sabes qué te digo? Que no te lo voy a decir más, que tú sabrás, hija. ¿Qué haces en la mochila? ¿Qué haces en la mochila? ¿Qué haces en la mochila? ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Para mañana de ir al colegio! ¡Para mañana! ¡Que descanse, cariño! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Para mañana! No te vayas a dar vuelta a buscar el móvil, el móvil me lo das, ¿eh? Ya el móvil se acabó. Y ya lo que tienes que hacer es dormir y putar de ir para el colegio, Claudia, por favor. Venga, duerme ya hasta mañana. Son las seis, son las seis de la mañana. Aún tengo tiempo para vestirme, ducharme y arreglarme. Claudia, por favor, quédate a sonar despertado. Yo no sé cuántas veces, que son las nueve y los cuartos, que tienes que ir al colegio. ¿Cómo que yo llevo tarde? Claudia, ¿qué ruido es ese? La relajación de la mañana. Mira, me preparo a hacer mi desayuno. Una manzana. Esto me lo pongo yo por el camino, pero no me da tiempo. Y a ver, sí. Ya, por el loco. Yo no lo pongo yo. Ya, ¿eh? Y eso. ¿Aló? ¿Me voy? ¡Ups! Se me ha caído la ropa ¡La parda! ¿Qué? ¿Va a mirar bien? ¡Aquí! ¡Mi parda! ¡No! ¡No me gusta! ¡Me pido con esto! ¡Ya tengo todo! ¡Ya me voy a vestir! ¡Ya estoy vestida! ¡Me falta peinarme! ¡Voy a peinar! ¡Ya pongo mi ropa! ¡Me corto! ¡Ya estoy listo! ¡Vaya al colegio! ¡Ja! ¡Ja! ¡Já! ¡Uh! Menos más Me abriendo, me abriendo aquí, me voy a coger mi mochila y me voy a dejar. Claudia, pero ¿dónde vas con las zapatillas de la playa? Ah, no importa, adiós. Claro. Ha sido un día fantástico. Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer la tarea y ya después descansar para el día de mañana. Pues muy bien, ¿entonces te ha ido genial Claudia? Genial. Hola cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper cansada. Súper cansada. Ahora mismo porque voy a estar en el centro. Claudia, pero tiene que hacer la tarea. Te hago después, ahora que tengo. Pues nada, después tiene que hacer la tarea, ¿eh? Sí, claro. Bueno chicos, ¿os ha gustado? A mí me ha encantado. Ah, y dejadme en los comentarios qué tipos sois vosotros. Yo, un poco de las dos. Y bueno, me despido aquí en este súper vídeo con muchos besitos de colores. ¡Mua! Pues nada Claudia, nos despedimos. ¡Hasta el próximo vídeo! Muchísimos besitos a todos los amiguitos y dejadnos si sois expectativas o realidad. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!